Volvimos, volvimos con todas Volvimos con todas, gracias Bueno, nada Vamos a hacer un vlog de arreglándonos Para un 15 Ahora nos vamos a comprar un vlog, vas yo Estoy en pijama, en pijama voy a bajarme Me da mucha vergüenza Estoy linda, está tipo trap Tenemos sueño, no dormimos cita ninguna de las dos Estamos como medio en la shit Ay, Sofí viene retarde, se hizo la loca y va a venir retarde ¿Cómo nos confirmamos asistencia? Creo que sí La última que hago es de sorpresa Miren que en una Grabamos tipo en la boutique Bueno, story time Nadie de nuestro entorno Sabe que somos youtubers No, mucha gente, o sea, mucha gente pero Pero bueno, casi nadie Se enteró una persona La amamos Querés saludarte a youtube Saluda Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a entrar Unesia Unesia Me animé Me animé Es un recorrido porque sí, mientras se paga Salí, te animé Te estoy pegando Ay, me caguí todo Olí este de reojo y pensé en una persona posta que me estaba mirando Alguien que me regale esto Sí, yo le doy Sí, siempre les compro Ah, ¿cómo es? Me quiero lograr Mostralo, mostralo No, para Dorothy Gray Este es para vos Dorothy Gray Tiene la máscara de pistaña que es gold Y este que está haciendo gold ¿La has probado? ¿Qué es gold? Divina Hola Hola No ¿Ha sido tampoco? No ¿Tienes que está? Sí, estoy con ella ¿La volás me ponen afuera si es el galón? Sí, dale Esa es facilidad Y me echaron ahí Bueno, nos vemos en un ratito, lo más Miren esta cosita No me termines bien para ahí, güey Ay, venga, voy a empezar ahora Ay, venga, voy a empezar ahora No Yo sí Me falta el peinado Yo no te hiciste nada O sea, a mí sí es lo que me hago siempre igual Yo también voy a hacer eso Amigo, miren qué chiquitita que eres Miren el tamaño de esa balanza Miren el A ver si lo puedo agarrar O sea, miren eso Hago mi rutina de repente Bueno, yo me puse correcto No sé si ponerle base ¿Por qué nunca me pongo base? Voy a hacerme ahora en la nariz Tiene que tener un buen vestido Como que esperamos que tal vez ya, me parece Sí, boludo Mi, mi, mi ¿Cómo querés eso? Son Yo no he hecho menos cuarto Tienes, es a las nueve Y es lejos Ah, estoy blanca Bueno Ah, es francés Perdón, soy una pésima youtuber Vine tarde ¿Qué pasa aquí es plancharme el pelo? Voy a usar mi... De viñado Igual uso esta brochita Ahí está bien Ah, somos colorados Nadia quería otro Pero me compré este Así que vamos a ver qué onda con este Porque nosotros no sabemos en qué mesa estamos Es imposible que nos pongan separadas Tipo, para mí es imposible que diga Bueno Obvio En esta mesa cele En esta mesa sofi Tipo, nosotros entramos como una Y si en esa mesa se colapsó Sacan a otro Tipo, no nos van a sacar una de las tres Mal Perfecto Está bien, le pongo un corazoncito Le pongo feliz cumple Ay, no, no Me salía el peor corazón que hizo toda mi vida No, si le hizo eso No, no es un corazón Es una papa Es el culo Corazón pastillado Lo peor es Lo es cierto No, hace la flor Cierro con la flor En el ángulo que estaba hablando Estaba tipo, láster y cabeza cortada Tipo, estaba el cuerpo Lo más así hablando Bueno, ahora me voy a hacer El peinadito de María Becerra Que se agarra Tipo así Y se lo ata Y con gel Ya estamos Bueno, gentuza Ya estamos listas Estamos yendo Estamos yendo re tarde ¿Qué hora es? Son menos 10 Son menos 10 Y tenemos que llegar a las 9 En 10 minutos es Y tenemos un viaje de media hora Pero no es cierto No, igual está bien No voy a entrar enseguida Además si es la recepción Claro No, vamos a llegar Vamos a llegar Ana Ana Ana, entra a las 10 Más o menos Ana, entra tarde Mandemos un besito Bueno, gente Ya tenemos sueño Estoy arruinada Me duele un poquito la cabeza Todavía no llegué Tengo ganas de vomitar Y tenemos sueño Pero las mejores vibras Pero estamos Estamos, estamos Estamos rey Bueno En unos minutitos Vamos a llegar Ya casi estamos Si orilla todavía no salió Si no, no estamos llegando tarde Porque son las 9 9 y 5 ¿Entendés? Estamos bien, estamos bien Mandan un besito Me duele un poco la cabeza Sí, mi amor Bueno, gente No tenemos luz Pero ya estamos acá Estamos haciendo la fila En el auto para entrar Yo todavía no bajé Ya me duele los pies Y digo, me estoy meando Yo me estoy meando Estamos meando las 3 Nos estamos meando las 3 Yo hace como 10 minutos No sabemos con quién nos va a tocar No, no sabemos la mesa Qué miedo O sea, nos va a tocar juntas Si o si Si no nos toca juntas Tenemos una sillita Ahí al lado de la mesa Le grabamos adentro Llegamos al quince Al pan Ay, mira, esa Está todo re rico Ana, estás hermosa Sos la quinceanera más linda Que vi hasta ahora No sé por dónde Quedé Pero estaba diciendo Que Ana está hermosa Está muy linda Canta el vestido Está vestido del pelo El vestido El vestido es perfecto De la puta Nomás le un besito Porque no sé cuantos Es así tengo Besito Besito Disfrutemos A Harry cantaño Harry que es cuando eres Está moviendo el video Está hermosa La 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 Es para YouTube Saludar Claro La voy a subir a YouTube Te van a subir todos los señores ¡Pili! ¡Pili! De repente salimos Estamos comiendo postres Chica Esto está literalmente excelente Está buenísimo El helado Y brownie No lo puedo creer Está literalmente excelente El brownie Loco Nunca probé un brownie tan suave como este Me rompí la raspadita Son unas pelotudas Miren lo que hizo Sofía Me rompí la raspadita mala hija de Son unas pelotudas de mierda En la cuenta de tres Pueden arrancar la raspado Estás en la moneda Pero dale Pásala No Te digo bueno A la boca La doble La doble La doble La doble La doble Me salió tener premio Me salió Creo que eran todos los mismos Sí, tienen premio Sí, yo también Pero A todos dicen que tienen premio Pero ella dijo que todos tienen premio Menos uno que tiene una importante Vos no la escuchas a la cumplanera me parece No, suércitos No, suércitos Es uno que va a словar A ver, ojo Es re lindo Se me haces Hola Hola Benita Lo hago de vuelta Bo Saludame Hola 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 Miren a Arben Gracias Más acá Tengo frutillas Ya, yo estaba pesado, pero me da vergüenza grabarla Me puse un brillito Ahora nos vamos a poner brillitos No nos vamos a poner, porque esta es la puta madre Yo sí que lo voy a poner Sí, nos vamos a poner cambios Nos vamos a poner Miren Todo brillitos Todo brillitos Me quiero poner esto Abajo de los ojos Miren mi coltado Miren mi coltado Miren mi coltado Miren mi coltado Sí, porque me da miedo los muñecos Bueno, miren nuestros bolillos Yo soy Minions Ay, mira, soy gay de mi club Estamos con nada Por desecharnos Por salir en Amorreza Por... Cumplieron el capricho Por, por, por Nos estamos yendo hace mucho frío Chao Nos pedimos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Que aparezco yo preparándome también Bueno, chao Besitos Besitos Chau 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 Chau